Bueno, y una serie de operativos realizados por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil permitieron desmantelar cuatro radios piratas, esto en Santa Cruz del Quiché y Chichicastena. Es el día de hoy el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Delitos Cometidos por el Uso de la Llegal de las Frecuencias Radioeléctricas en apoyo de la Policía Nacional Civil y elementos de la División Especializada en Investigación Criminal así como elementos de la Dirección General de Radio y Televisión Nacional luego de una intensa búsqueda logran hacer allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias con el apoyo del juzgado correspondiente en Aldea o Cantón Chicuá así como en Aldea Chupol o Cantón Chupol del municipio de Chichicastenango, departamento de El Quiché lugar donde se localizaron inmuebles donde se era sustraída la frecuencia radioeléctrica 87.9 MHz y 104.3 MHz ambas propiedades del Estado de Guatemala sin contar con el título de su fruto respectivo lo que es tipificado como delito de hurto según lo establece el artículo 246 de nuestro Código Penal es de hacer constar que en el lugar conocido como Cantón Chicuá se detuvo flagrantemente al señor Noé Ajanel Pocel y al señor Noé Tecún Cis ambos serán procesados por el delito de hurto como ya se explicó y así también en Cantón Chupol se detiene a la señora Rosa Lastor estas tres personas estaban haciendo uso flagrante de la frecuencia radioeléctrica 人 printers pero a la señora Rosa Martí AUTOR